Es lo que está pidiendo que los partidos puedan hacer llegar estas propuestas para que desde las Express podamos armar una decisión. Pero hay un marco de acción. Vamos a recibir todas las ideas y por cierto que queremos sacarlas, los mínimos comunes que tú mencionas, de tal forma de poder avanzar en unidad. El rol era claro. Ante un acuerdo que a inicios de mes se veía a cuesta arriba, el gobierno mandató a Giorgio Jackson para que recibiera las propuestas de los partidos de la prueba sobre reformas a la Constitución en caso de que gane dicho sector. Rol que se comunicó formalmente en reunión de comité político en La Moneda. Pero el camino más bien terminó complicándose para el ministro Sexpress, luego que desde la DC decidieran llevar el anuncio a la Contraloría. Es el mayor signo de intervencionismo electoral que me ha tocado ver desde octubre del año 88. Este viernes la respuesta de la Contraloría llegó. El ente fiscalizador señaló que si bien la Sexpress tiene la función de coordinación con los partidos políticos, al mismo tiempo estableció que el rol del ministro no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito. Si tiene una escala valórica distinta, lo que corresponde es que renuncie por intervencionismo político en el plebiscito del 4 de septiembre. Queremos un gabinete para todos los chilenos, no solamente para la gente de la todo. Desde Contraloría señalaron que no tienen atribuciones para abrir un sumario contra un ministro. La oposición cuestionó la falta de sanciones en el dictamen y desde la bancada del Partido Republicano hablaron de acusación constitucional. El Contralor debiera ahora empezar a sancionar. Le pedimos a Chile Vamos que atine, que nos apoye, porque con sus votos podemos acusarlo constitucionalmente. El dictamen del ente fiscalizador gatilló divisiones en el oficialismo. Esto representa un nuevo rol no esforzado y una torpeza de gran magnitud, porque se lo advertimos al gobierno. La Contraloría reconoce el actuar legal del ministro Giorgio Jackson de la CEPRES. Él siempre ha dicho que está disponible en su rol de coordinación legislativa a recibir todas las propuestas. Cuando uno emite alguna declaración puede haber un error y yo creo que no hay que darle más importancia. Durante la tarde desde el Ejecutivo salieron a respaldar al secretario de Estado. Cuenta con todo el respaldo el presidente de la República y de este gobierno para seguir cumpliendo sus funciones. Y como gobierno aclaramos que en reiteradas oportunidades hemos hecho llamado a todos los sectores, vengan de donde vengan. Dictamen en medio de la investigación especial de Contraloría por la campaña de la moneda Chile Vota Informado.